¡Hola a todos! Hoy les traigo un challenge, este es el No Brushes Challenge Entonces solo voy a estar usando mis manos para ponerme maquillaje en la cara Vamos a empezar con el primer, voy a usar el Horefessional de Benefit Este paso siempre lo pongo con los dedos o con la Beauty Blender, entonces es lo mismo Voy a usar de base la Tarte Rainforest of the Sea Water Foundation Creo que voy a estar haciendo así para que no me queden marcas Ok, por ahora vamos bien, y en este video también vamos a probar algunas cositas Voy a usar el Pick Me Consider de Maybelline Y con los dedos lo vamos a difuminar Y también voy a poner corrector en el ojo Amo cuanto ilumina este corrector Ahora vamos a probar algo nuevo, oye, estas son las Hourglass Tipo Highlighter, Timmies Y voy a estar usando, tengo dos colores, voy a usar este que es Champagne Flash Con el dedo y lo voy a usar como Little Highlight Ok, esto va a ser mi próxima compra Ahora que tenemos eso, tengo que sellar Tengo que utilizar el Burn This Way Deterial Setting Powder Y como mi dedo, es muy suave este polvo Tengo una ventaja de que mi producto de cejas es el Goof Proof Brow Pencil Y tienen un lápiz Puedo usar el lápiz y neto usar mi dedo Perfecto Las cejas no las voy a limpiar, están bien Y aparte, creo que si las limpiamos voy a hacer más lío Ahora me toca sellar todo el resto de la cara Voy a usar la Kat Von D Lock It Powder Foundation Ok, vamos a ir Como tiene cobertura con las manos Estoy quedando naranja me parece Ok, no fue tan buena idea hacer esto Pude usar el otro polvo pero Tapamos con el cuello, el cuello y listo Voy a sacar el exceso del polvo Y ahora vamos a pasar a los ojos Voy a usar la Too Faced Sweet Peach Puse el corrector Yo de ahora más no lo sello Pero lo voy a sellar con las pocas Voy a usar White Peach Para sellarlo Y ahora voy a usar Pire En la cuenca Ok, vamos a hacer algo simple hoy Voy a poner Nectar Hace un calor en mi casa Les cuento mi situación Hace frío afuera La calefacción está prendida Yo estaba en pijama Y como me dio Fieca cambiarme Y tenía que filmar este video Me puse este suéter arriba Y bueno, ahora tengo mucho calor Perfecto Estamos quedando bien Ahora vamos a probar Bueno, vamos Voy a probar una rímel No sé si es nuevo o qué Pero es de Chanel Y por qué tengo dos Porque uno es la base Y el otro es el rímel Entonces primero voy con la base Supongo que esto tiene Microfibra para Alargar y volumizar Y hacernos las mejores pestañas del mundo Ya se puede ver Voy a poner un poquito de puré En el parco inferior Bien, y ahora sí voy a poner Y el primer Este es el Le Bloom de Chanel Máscara Wow Oye, primero este pincel es enojo, eh Segundo que Yo no puedo creer Lo que me acaba de hacer Las pestañas Me gusta muchísimo Esto Obviamente hay que ver Que más se cae Y todo eso Ok Y una vez que tenemos Esto voy a seguir Con la cara Bronzer Voy a usar el Butter Bronzer Y acá tengo un poquito de miedo Wow Es muy suave esto Perfecto Y ahora rubor Voy a usar el Nars Orgasm Simplemente sepan que Si se van a poner rubor con los dedos Les va a quedar mucho rubor Para los que no les gusta tanto rubor No sé Highlight Voy a usar El de Jefe Star Cosmetics El Skin Frost En color Siberian Gold Que combina re bien Con el Lo que pusimos antes De Hourglass Y ahora Lipstick Este es el Tarte Lipstick En el color Island Light Ah y estos Lipsticks Son lo más Se aplican así Pero no se saben Y si Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Darle like Síganme en todas mis redes sociales Y los links también los voy a dejar En la cajita de información abajo Y sí, nos vemos en mi próximo video Chau 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 Gracias.